¡Vamos, lo quiero ver todos cantando conmigo! ¡Eres menor y eres normal! Y lo que están haciendo es un pecado mortal Ella se quedó sin boda ni arroz Y al novio lo agarraron entre muchos más que dos Miren, lo están golpeando todo el tiempo Lo vuelvo y vuelvo en la hoja Nos sigue un peando abajo Yo estaba en un club, no había casi luz La puerta de salida tenía un farinito azul Él se desmayó delante de mí No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris Mire, lo están golpeando, todo es que vos Lo vuelvo y vuelvo en la hoja Nos sigue un peando abajo Mamá, mamá, estoy huyéndome Soy como una luz apagándose Desde el piso los pude ver Locos de placer alejándose Mire, lo están golpeando todo el tiempo Lo vuelvo y vuelvo en la hoja Nos sigue un peando abajo Lo vuelvo y vuelvo y me ha golpeado Lo vuelvo y me ha golpeado Nos sigue un peando abajo ¡Muy bien! ¡Es un minibeto! Gracias, señoría. ¡Es un minibeto! ¡Es un minibeto! ¡Es un minibeto! Qué buena energía tiene Lo que tiene él que aprender Es a controlar un poco su fuerza Pero eso es Una cosa, es un caballito que hay que tomar Qué tal amigos Soy Beto Cuevas y los quiero invitar A suscribirse a nuestro canal de Youtube Y de esa manera acceder a material Absolutamente nuevo, original Y maravilloso De este programa de Voice Chica This is the one